Alvaro Torres en vivo ahorita Los extraños, toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melodía Es mi corazón el que se inspira Los extraños, toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melodía Es mi corazón el que se inspira Los extraños, toma esta canción patria querida Pues es la distancia que añoro cada día ¡Que viva El Salvador! Es mi corazón el que se inspira Los extraños, toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melodía Es mi corazón el que se inspira Que viva El Salvador Es mi corazón el que se inspira Que viva El Salvador Es mi corazón el que se inspira Que viva El Salvador Es mi corazón el que se inspira Muchísimas gracias, que Dios les bendiga Y que bendiga nuestra patria querida El Salvador La fiesta sigue y nos vemos próximamente Estén pendientes Gracias Muchas gracias